Seguimos con los ejercicios en donde vamos a ocupar material. Por ejemplo, este tapete. Peso puede ser un disco o podemos usar mancuernas. Puede ir desde un kilo hasta dos kilos como máximo, dependiendo de lo que tú aguantes como peso. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser acostados completamente y vamos a estirar y flexionar nuestras piernas de esta forma. Estiro y flexiono. La espalda totalmente recta en el piso. Subo y bajo piernas. Me voy a acostar. Voy a levantar mis piernas de esta forma a 90 grados y posteriormente las voy a bajar hasta 5 centímetros del suelo. Posteriormente regreso sin flexionar mis rodillas. Mis manos siempre al lado de mi cuerpo. Recuerda apretar el abdomen para que el ejercicio funcione al 100. Tijeras. Para hacer este ejercicio me voy a acostar completamente y voy a levantar mis pies 5 centímetros del piso. Posteriormente voy a abrir y voy a cruzar por arriba mi pierna derecha. Abro y alterno mi pierna izquierda por arriba. Lo voy a hacer a esta velocidad apretando el abdomen. Piernas estiradas. Bicicleta, codo a rodilla cruzado. Para hacer este ejercicio me voy a acostar de esta forma. Me voy a levantar ligeramente y mis pies los voy a mover de esta forma haciendo bicicleta. Y voy a cruzar mi codo a la rodilla contraria. Codo derecho a rodilla izquierda. Y así me voy a mantener sin bajar los pies. 6 puntos, estiro brazo y estiro pierna. Me voy a colocar en esta posición mis manos, mis rodillas y la punta de mis pies en el piso. Voy a estirar mi brazo derecho hacia el frente como si fuera Superman. Y voy a estirar mi pierna izquierda hacia atrás completamente y apretando el glúteo. Posteriormente regreso a la posición de 6 puntos y aviento el contrario. Mano contrario, pierna contraria. Y así voy a estar alternando. Planchas. Para hacer las planchas voy a colocar mis antebrazos a la altura de mis hombros. Voy a levantar mis rodillas y me voy a sostener de esta forma. No hay que levantar las pompas, hay que mantener la espalda recta y las pompas al nivel de la espalda. Y ahí me voy a sostener apretando el abdomen. Planchas con movimiento de cadera. Voy a estar en posición de planchas de esta forma. Levanto rodillas, espalda recta. Y voy a girar la cadera de esta forma a la derecha y a la izquierda. Este ejercicio es para trabajar los oblicuos. Aprieta el abdomen. Lado a lado. Para el siguiente ejercicio voy a ocupar peso. Pueden ser los discos, pueden ser las mancuernas o el peso que tengas tú ahí. Lo ideal que sea entre 1 y 2 kilos. Me voy a acostar de esta forma. Voy a levantar mi pecho a esta altura aproximadamente, 45 grados del piso. Voy a levantar mis piernas. Y voy a moverme lado a lado de esta forma. Trata de equilibrar tu cuerpo. Que no se mueva mucho. Recuerda apretar el abdomen. Abdominales completas con piernas recogidas. Para este ejercicio voy a colocar mis piernas de esta forma. Y voy a utilizar peso. Me voy a acostar. Y voy a aventar el peso por arriba de mi cabeza. Al levantarme hago este movimiento con la pesa. Y la subo. Posteriormente bajo. Y la aviento atrás de mi cabeza. Hay que apretar el abdomen. Puedes respirar aquí. Y al final soltarlo. Cuando subas. Cuando subas. Lagartijas cerradas. Para este ejercicio voy a colocar mis manos a la altura de mis hombros. De esta forma. Posteriormente. Para bajo impacto. Voy a colocar mis rodillas en el piso. Y voy a bajar el pecho hacia el piso. De esta forma. Voy a aventarme hacia el frente. Y regreso. Hacia el frente. Y regreso. Para alto impacto. Voy a levantar mis rodillas. Misma posición de manos. Levanto las rodillas. Y bajo. Subo. Bajo el pecho. Y subo. La cara debe de ir al frente de esta forma. Lagartijas abiertas. Voy a colocar mis manos por fuera de mis hombros. De esta forma. En este caso yo lo voy a hacer por fuera de la alfombra. Bajo impacto. Con mis rodillas en el piso. Y bajas pecho al piso. Me inclino ligeramente hacia el frente. Y subo. Para alto impacto. Levanto las rodillas. Tienes que tener una buena posición. Espalda recta. No levantes las pompas. Y bajas. Lagartijas con movimiento de botella. Para este ejercicio voy a ocupar mi botella con agua. Y la voy a colocar al frente. A la altura de mi brazo. Voy a colocar mis brazos. A una altura normal. Para hacer lagartijas. Bajo impacto. Rodillas en el piso. Voy a bajar. La martija normal. Y posteriormente muevo la botella al frente de mi mano contraria. Vuelvo a bajar. Subo. Y cambio la botella. Alto impacto. Misma posición de manos. Levanto las rodillas. Bajo. Subo. Hago cambio de botella. Bajo. Subo. Y hago cambio de botella. Lagartija tiempo muerto. Me voy a colocar en posición de lagartijas. A una altura considerable entre mis manos. Bajo impacto. Rodillas en el piso. Posteriormente bajo. Y me voy a sostener ahí el tiempo que indiquen. Cuando digamos cambio o al silbatazo. Subimos. Bajamos. Sostenemos. Y subimos. Para alto impacto. Levantamos las rodillas. Misma posición de manos. Bajamos. Sostenemos. Y subimos. Bajamos. Sostenemos. Y subimos. Bíceps horizontal. Para este ejercicio voy a ocupar las mancuernas. En este caso. Yo tengo de este tipo. Voy a agarrar las mancuernas o mi peso de esta forma. Y voy a levantar los brazos. Así. Hasta arriba. Y posteriormente bajo. No pego mis codos a mi cuerpo. Los tengo que tener despegados. Saco el pecho. Espalda recta. Y subo. Bíceps vertical. Voy a agarrar las mancuernas o mi peso de esta forma. Y voy a subir. Así. Espalda recta. Sacas el pecho. Y levantas el peso de las dos manos al mismo tiempo. Subo brazo lateral. Voy a agarrar las mancuernas o mi peso de esta forma. Y voy a levantar los dos brazos de forma lateral al mismo tiempo. Así. Las voy a mantener a la altura de los hombros y bajo. Subo. Y bajo lento. Trata de no bajar rápido. Prés militar parado. Voy a utilizar las mancuernas o mi peso. Lo voy a colocar de esta forma. Y posteriormente voy a subir sin sobreextender. A esta altura. Y bajo. No voy a bajar hasta aquí. Y prácticamente mis codos a la altura de mis hombros. Subo. No subreextiendo mis brazos. Y bajo. Trata de tener la espalda recta. Saca el pecho. Copa parado. Para este ejercicio voy a ocupar una mancuerna nada más. La sostengo con mi brazo de esta forma. Y voy a subir y colocar la pesa a esta altura. Con mi otro brazo y mi mano. Voy a sostener este brazo abajito del codo. Y voy a hacer este movimiento. Posteriormente voy a hacer el cambio. Misma posición. Y mismo movimiento. Subo brazos estirados. Y bajo lento. Para este ejercicio voy a ocupar las dos mancuernas o mi peso. Y voy a empezar de esta forma. Mis palmas. Viendo hacia el cielo. Sostengo el peso. Y voy a subir. Haciendo este movimiento. A la altura de mis hombros. Posteriormente giro. Y bajo lento. Acomodo de nuevo para tener las palmas viendo al cielo. Subo a la altura de mis hombros. Giro. Y bajo lento. Escuadre estático. Abro y cierro rodillas. Para este ejercicio voy a ocupar banda. Y la voy a colocar arriba de mis rodillas. Me coloco en posición de escuadre estático. Pies paralelos a la altura de los hombros. Y voy a abrir y cerrar rodillas. Trata de tener la espalda recta. La banda va a funcionar como resistencia para fortalecer mis piernas. Escuad con peso. Me voy a colocar en posición de escuadre. Voy a utilizar las dos mancuernas. Una de cada lado. O el peso que tengas. Pies a la altura de los hombros. No levanto talones ni puntas de los pies. Y voy a bajar a hacer el escuadre de esta manera. Trata de tener tu espalda recta. Desplantes adelante con peso. Voy a ocupar las dos mancuernas o mi peso que tengo en cada uno de mis brazos. Voy a hacer el desplante hacia el frente y bajo. Regreso y alterno. Y no toco el piso con mi rodilla. Recuerda tener siempre la espalda recta. Sumo squat con peso. Para este ejercicio puedo ocupar solo una mancuerna o puedo ocupar las dos. El sumo squat es posición de sumo. Pongo mi peso al frente y hago el squat de esta forma. Puede ser con las dos mancuernas o puede ser con una sola mancuerna. Recuerda tener la espalda recta y bajar a este punto. Squat cruzo pierna por atrás. Voy a utilizar las dos mancuernas o mi peso. Y voy a bajar de esta forma haciendo el squat. Posteriormente subo y alterno. Recuerda tener la espalda recta. Es importante para no lastimarte. Patada de mula. Para este ejercicio voy a ocupar las dos mancuernas. Y voy a colocarme en esta posición. Espalda recta. Piernas ligeramente flexionadas. Y voy a agarrar las mancuernas de esta forma. Posteriormente voy a aventar el brazo hacia atrás hasta esta altura. Sin pegar mis codos a mi espalda. Hago este movimiento. Patada lateral. Para este ejercicio voy a ocupar las bandas. Me la voy a colocar arriba de la rodilla. Voy a realizar el siguiente movimiento. Espalda recta. Vamos a tener esta posición. Y voy a levantar mi pierna derecha de esta forma. Posteriormente bajo y alterno. La banda va a servir como resistencia para realizar la fuerza en las piernas. Trata de equilibrar tu cuerpo. Y vamos a alternar las piernas. Squalda estático. Abro y cierro pierna. Alternando. Para este ejercicio voy a ocupar la banda colocada arriba de las rodillas. Me coloco en squat estático. Espalda recta. Y voy a abrir mi pierna derecha primero. Cierro. Y después alterno. A este ritmo. Squat con banda y peso. Voy a ocupar la banda arriba de las rodillas. Y voy a ocupar las dos mancuernas o mi peso en cada uno de mis brazos. Voy a abrir mis pies ligeramente por fuera de los hombros. Y voy a bajar de esta forma. Recuerda tener siempre la espalda recta. Y no pegues las pesas a tu cuerpo. Ahora te voy a mostrar ejemplos de combo. Voy a realizar dos sentadillas. Y después voy a hacer toque de hombro. Es decir, dos ejercicios. Observa. Hago las dos sentadillas. Una. Dos. Y después voy a hacer toque de hombro. Uno. Dos. Regreso a sentadillas. Uno. Dos. Voy a toque de hombro. Uno. Dos. Siguiente combo. Voy a estar en posición de escuadra estático. Y al silbatazo o a la orden del coach. Voy a bajar a plancha. Ahora. Bajo a plancha. Subo. Y me coloco en escuadra estático. Al silbatazo o a la orden. Ahora. Bajo a plancha. Y subo. Ponches. Para el siguiente ejercicio me voy a colocar en posición de lagartijas. De esta forma. Como son los ponches. Voy a bajar completamente hasta abajo. Poco a poco. Coloco. Todo mi cuerpo en el piso. Y posteriormente subo. Lentamente. Y me mantengo ahí. Aproximadamente dos segundos. Posteriormente vuelvo a bajar. Lento. Y subo. Ponches con las palmas hacia afuera. Me coloco en esta posición de lagartijas. Con las palmas. De esta forma. Posteriormente levanto mis rodillas. Y voy a bajar lentamente. Hasta el piso. Posteriormente me levanto. Y me sostengo ahí dos segundos. Y vuelvo a bajar. Y vuelvo a bajar. Voy a bajar. Gracias.